Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el Allinero en el cual nos metemos con todas las novedades del mundo River, donde lo más importante tiene que ver con el arribo de todo el plantel después de su pretemporada por Estados Unidos al país para ya empezar a mentalizarse en lo que va a ser el debut oficial del año 2024 que va a darse el día domingo en el Estadio Monumental enfrentando a Argentinos Juniors por la Copa de la Liga. Una pretemporada de River que, bueno, fue un tanto extraña porque tuvo varios lesionados, pocas caras nuevas, en realidad la única cara nueva es la de Fonseca más los futbolistas juveniles que subieron al plantel de primera división, la despedida de varios jugadores, un equipo que es mucho más corto que lo que era el del año 2023 que tuvo tres amistosos, el empate 2-2 frente a la selección de futbolistas estadounidenses de la MLS, el empate 1-1 frente a Monterrey y el triunfo 1-0 frente a Pachuca en el día de ayer. River jugó ese partido, llegó al hotel, recogió sus pertenencias y emprendió viaje rápidamente hacia la Argentina en donde, como decimos, ya está empezando a preparar lo que va a ser su debut por Copa de la Liga. River llegó hoy domingo, tuvo día libre, mañana va a tener otra jornada libre y el martes vuelve a retomar los entrenamientos. Mientras tanto, hay que poner el foco en dos futbolistas que llegaron tocados del último partido contra Pachuca que son Lanzini y Leiva. El joven futbolista juvenil de River, por un lado, tuvo un choque en una de las últimas jugadas del partido que lo hizo salir con lágrimas y con algunos dolores en su rodilla. Veremos cuál es el grado de su lesión. Mientras que por el lado de Lanzini salió cuando terminó el primer tiempo, tocando ser isquiotibial. También va a haber que hacer algunos estudios para confirmar qué es lo que tiene. En principio se habla de un fuerte golpe, no de otra situación, pero bueno, no es tanto el tiempo que tienen de recuperación para el partido contra Argentinos Juniors. Además, River va a tener una seguidilla de partidos ahí, fin de semana con Argentinos Juniors. Entre semana va a jugar con Barraca Central, fin de semana va a jugar con Vélez. Así que tres partidos en siete días tiene River para el comienzo de esta Copa de la Liga. Como decimos por ahora, sin caras nuevas. Sí se está hablando de vuelta de un futbolista que en algún momento hablamos, que era de los que estaban dentro del radar de River. El futbolista es Villagra de Talleres, que estuvo muy cerca de sumarse a los rayados de Monterrey, pero su pase se cayó y está disconforme en Talleres. Quiere ser vendido en este mercado de pases, más allá de que se cayó lo de México. El futbolista tiene ganas de salir del club cordobés y River puede ser una de las salidas que encuentre este futbolista Villagra que interesa en las filas riverplatenses para reforzar el mediocampo central. Por otro lado, está todavía dando vueltas la de Agustín Palavecino. Todos los días parece que se acerca un poquitito más la negociación con el Inter de Miami por el pase del joven futbolista también riverplatense, que tuvo partidos buenos, tuvo partidos más flojos, pero no logró confirmarse como un titular indiscutido ni para Martín de Michelis ni para Marcelo Gallardo. Así que la salida al Inter de Miami puede ser una buena posibilidad para este joven futbolista. Así que bueno, esto lo que tiene que ver con el mercado de pases, también comentarles que Matías Arezzo, uno de los nueve que River se enfocó en algún momento por traer, no va a llegar al fútbol argentino. Tiene un pase bastante encaminado para sumarse al New York City de la MLS. Equipo que es parte de la franquicia del City Group, que como sabemos es dueño del Manchester City. Tiene también intereses en el Granada, perdón, en el Girona. Y bueno, este joven futbolista uruguayo que promete bastante, está muy cerca de arribar al equipo de New York de la MLS. Así que bueno, esto es todo por ahora dentro de lo que tiene que ver con las novedades del mundo River. Domingo en el que River llegó a la Argentina para preparar la Copa de la Liga, en donde hay que hacer algunos estudios más a los futbolistas que llegaron tocados. Y bueno, las novedades del mercado de pases que les acabo de comentar. Así que bueno, esto es todo. Saludos y nos reencontramos mañana con más novedades del Conjunto Millonario.